Desde Los Ángeles, California, DJ, Estereo Bomba Con cuidado, con cuidado Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles Con el aplauso que se escuche Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!